¡Suscríbete al canal! Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres cansado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola